La mentira te sorprende un día cualquiera, tú no sabías que existía, eres pequeño, y la primera proviene de la persona que tú más quieres, tu madre, ese día que te dice, pasa, que no te voy a hacer nada. En ese momento todo se derrumba porque tú pasas, y si pasa algo, y ahí ya empiezas a desconfiar. A mí me ha mentido mucho, no eres tú, soy yo, claro que eres guapo, sí, 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 me encantó, uy, qué grande. Un kinky una vez me dijo que si le daba un euro no me robaba, y yo pensé, coño, por un euro, me pasó un precio razonable para ahorrarme el robo. Se lo di y me robó el tío, no se puede confiar ya ni en los kinky, ¿qué pasa aquí? Pero todos mentimos, estoy llegando, ya no bebo más, no tengo suelto, no recibí el correo, no estaba pensando en nada. Claro que me encantó el monólogo, eres muy gracioso. Para hablar de todo esto y mucho menos, hoy tenemos aquí a Quique Pérez, el lunes me pongo a dieta, y Darío López, te juro que esta vez hago mi cacho más cortito. Un aplauso para ella. ¡Arrancamos! ¡Racarrián! ¡Vamos para allá! Un, dos, tres, mira lo que se viene, hablando cualquier cosa nos entretiene a quien no quiere. Sin cartas en la manga, esa es nuestra ley, esto es lo que hay, esto es sota, caballo y rey. Pero te la mandaste, arráyate un millo, sin cartas en la manga, esa es nuestra ley, esto es lo que hay, esto es sota, caballo y rey. Buenas noches. ¿Qué tal, Quique Pérez? Esto no es imposible. Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Para qué mentirte? He traído, he traído. La colega, ¿para qué mentirte? Estoy bien, hermano, estoy bien. Hay veces que la gente le da pudor de decir que estar bien. Dice, no, ¿cuál es la forma más rápida de acabar una conversación? Decir, ¿cómo estás? Estoy bien. Y se acaba la conversación. Puede decir, no, estoy regular, estoy mal, ya empieza la conversación, problema. Estoy bien, chao, márchese. Déjeme tranquilo. Pero si en este caso es Arón, que es colega a muerte y te está preguntando, no tienes por qué... ¿Y por qué el colega no le puede decir que se marche? No, Contra, porque... Estoy bien, no me preguntes más. ¿Cómo estoy? Bien, jódete. Ya no te pregunto más, Quique. Darío, ¿qué no me da a preguntarte? Si tienes un ratito... ¿En la de bien o te cuento? Te cuento, te cuento. Nada, todo como general, es decir, hay muchas cosas, ¿no? Pero tú haces la media y dices, bien. ¿Entiendes, el rollo? Me puede responder normal. En plan, bien, nada, dice que... Que sabes jugar en bits y sabes que está... Hoy vamos a hablar de la mentira, como ya dije. No, no, que el envidio juega mucho de mentira. Ah, sí. Enséñalo. Sí, ¿verdad? ¿Una seña o un ictu? Se lo mandaste. Vamos con invitados, ya saben, ¿no? Hoy tenemos... Vamos a presentarlo entre todos, a partir de ahora, a los invitados. Es gran canario. Es un gran... Y es un gran canario. Es un gran canario. Es presentador, humorista. Tiene un apellido célebre en Canarias. Tiene... No, es que yo le llamo Naníe. 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 Él es Naníe Calero. Un aplauso para él. Dijimos, vamos a hablar de la mentira, traemos a Calero. Por supuesto. ¿Cómo está? ¿Bien o quieres que te cuente? No, cortito, cortito. Bien, bien. No, nada, dale. Si tienes que contar algo... Bien, bien. Yo te explico. Tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, romper la mesa, que solo tenemos una. Ah, vale, vale. Puedes interrumpir cuando quieras. Estos son los garbanzos y millos para dar. Sí, no, no, sí. No los tuyos, los tuyos aquí. Yo el programa lo he visto. He visto todo. Hoy vamos de la mentira, ¿no? Hoy mentira. Lo he visto todo, todo. De hecho... Eres un especialista. De hecho, me he hecho un podcast. ¡Oh! Y hay una aplicación que te descargas el programa y lo deja solamente el audio. Y está muy bueno. Ahí ganamos muy bien. ¿Qué es eso? Yo dormido los he oído todos. Sí, sí, el ser. Pues mira, yo también. La siesta que me he hecho yo con Cógeme si puedes. Eres mi nueva tour de Francia. Soy tu nueva película del oeste. El nuevo documental del oño. Soy tu nueva película del oeste. Yo no sé ya qué. ¿Es a esa hora el programa? Sí, sí, lo suelen poner así. Dice la gente que lo ponen a esa hora. No sé tampoco. Dice el casting para ese programa. No, mentira. A mí me llamaron para ir al casting para hacer ese programa. Ah, vale, vale. Mándatela así en calle dos payas, gilipollas. Mándatela. De la gente que si te meto así, mándatela. Pero con cariño. Mándatela. Ah, vale. Lo último que te explico, cada garbanzo son cinco millos, ¿vale? En el campo. Ah, no, otra para acá, otra para acá, otra para acá también. No, no, no. No, no, no. No, no, no pasa nada. Bueno, bueno, vamos a empezar dos rondas de expertos. Empezamos con Darío y así va cogiendo el tranquillo de esto. Darío, no es lo mismo mentir en un juicio que decir una mentira piadosa a un niño. ¿Qué tipos de mentiras existen? ¿Qué tipos de mentiras existen? Sí, tú estabas haciendo en el monólogo y hiciste un recorrido de tipos de mentiras, ¿no? Mentira piadosa es un tipo de mentira, ¿no? Mentirijitas, dije yo, ¿no? Mentirijitas es una mentira piadosa. Eso decíamos en Chiquito. Medias verdades es otro tipo de mentiras. Eso es bueno. Omitir, ¿no? Omitir. Omitir la verdad. Son medias mentiras también, ¿no? Sí. Yo soy un poco de eso. Según el contexto, yo no suelo mentir. Y tú mientes, digo, claro que miento. Depende. No te voy a mentir. Miento. Pero soy mucho de medias verdades, según la situación. De acolchar. Acolchar un poco, porque no hace mal. El sándwich, ¿no? Que llaman, ¿no? La primera loncha es buena. ¿Eso se llama sándwich? Sí, lo de que tú primero empiezas con una cosa bonita, después metes la mierda en medio. Y otra cosa bonita al final. Ah, pues eso no lo sabía. Empiezas y acabas con bonito y en medio le dicen. Ah, ponme un ejemplo. Es un poco gilipo. Ponme un ejemplo. Eso, eso. Por ejemplo, eso, ¿no? Pero tú eres una bellísima persona. Ahora, claro, te meto la mierda y después acabo. Pero te quiero un montón. Ah, ok, perfecto. Qué bonito eso. Y cada recubierto, úsenlo. El mismo funcionó. Sí, lo voy a usar. Y tú te vas tranquilo. Sí, claro, claro. Yo me quedo más tranquilo que he cargado. Yo me quedo con lo bueno, es verdad. Yo luego, por ejemplo, en casa con mi mujer, digo, salgo con los colegas, pam, llego tarde, pam, pam, pam. No pasa nada, me acuesto, no pasa nada, al día siguiente. ¿Qué tal la noche? Bien, bien. No pasa nada. No pasa nada. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora llegaste? Uf, no eran las dos. No eran las dos. Podían ser las cuatro. Claro. Las dos no eran. No eran las tres y media. No eran las dos. Es decir, vale. No es una mentira. Tienes una pregunta. Respondes una pregunta con otra pregunta. No, no es una pregunta. Te estoy diciendo que no eran las dos. ¿A qué hora llegaste? No eran las dos. Ah, no eran las dos. Podían ser cualquier otra hora. Eso es. Qué buena. Pero tú vas a caer que era antes de las dos, claro. Sí, qué buena es esa. Sí, igual sí. Sí. Claro. Sí, no, de hecho no eran las tres y las cuatro. Eran antes de las dos. Pero... A unas 59. Queda suavizado. Hombre, si eran las cuatro ya es la mentira. Eso es mentira, mentira. Eso es una media verdad. Eso es mentira oficial. Y no, la de tirar pa'lante, hermano. La de tirar pa'lante. La de tu palabra contra la mía, te tiro pa'lante. Huida hacia adelante. Y hay un truco bueno. Que es que cuando... Si no somos expertos. ¿Cómo? Profesionales. Que tú intentas... Hay una cosa bonita que es la de cuando tú te estás dando cuenta que la persona ya sabe la verdad y entonces esa persona empieza a indignarse y tú te indignas más. Y dices, ah, no, ahora te estoy mintiendo. Ah, ahora es mentira mía. Mira, a ver. Y ella, que... Ella lo dijo porque yo se lo he dicho a mi mujer y a mi madre también. ¿Sabes cuál es la persona que yo menos soporto en esta vida? Jesús. No, no. La que siempre viene a destaparte la mentira. Mi sobrín. O cualquier persona que tú te tropezaste de manera accidental. A lo mejor no eras ni tú, pero da la casualidad que esa persona estaba en la calle a la misma hora que tú. Y, por ejemplo, mi madre me dijo una vez. A las 12 en casa. A las 12. Nosotros nos vamos al sur. Cuando digo esto, lo digo al sur, así tranquilo porque es aquí en Canarias. Dice, en Andalucía. ¿Podemos estar ante un nuevo caso de Darío López? Sí, sí, puede ser. Sí. Me dijo un rato sin escuchar. Me dijo, a las 12 en casa. Nosotros nos vamos al sur. Y yo dije, no hay nada en casa. ¿Carda blanca? Fresco. No, carta blanca, carta oro y todo. O sea, es lo que cayera. Y yo dije, para adelante. O sea, a las 3 de la mañana. 3 de la mañana aparecí por ahí. Tranquilito. Una trampa. Y yo dije, mi madre no está. Está tranquilo. Mi madre tenía una tía que, ¿sabes la típica tía que está jodiéndote la vida? Sorterona. Sí. Esa. Que dice, yo es que soltera estoy bien. No, tú estás soltera porque no te aguanta nadie. Y, pues, murió esa misma noche. En un acto de irresponsabilidad. En un acto de irresponsabilidad. Murió esa misma. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, aparece mi madre. Y mi madre, cuando va a subir, apareció ese personaje, yo te digo. La vecina. Ah, creía que sea la persona que murió. Y además, y la persona que te destapa la mentira, no le basta con decir, mira, tu hijo llegó anoche a las 3. No. Calienta. Calienta el fuego primero y te dice, qué vergüenza. Y mi madre, ¿qué pasó? Qué vergüenza. Con todo lo que tú te has gastado en la educación de tu hijo, qué vergüenza que sea a las 3 de la mañana y esté tu hijo en la calle llegando. Y yo no sé si había bebido. Claro, deja la duda, claro, claro. Esa es buena, esa es buena. O pincado, ¿no? De hecho, la siguiente noche que mi madre volvió otra vez a ir para el sur, yo bajé y como sabía que estaba asomada, es de esas personas que se asoman detrás de la ventana cerrada, le dije, no me esperes despierto que me quedo en casa de un amigo. Y tiré. La de casa de un amigo. Esa es mi plan de toda la vida. La de casa de un amigo, sí, sí, sí. Vale, yo le he preguntado a Darío, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno. No, por saber. Es que quería decirlo. No, no, está bien, está bien. Está en tu casa, está en tu casa. Bueno, el tipo de mentiras, estamos hablando de mentiras de padres, estaba hablando de mentiras de las madres, dicen mentiras, los padres también decimos mentiras. Los quebran todos por igual. Sí, no. Yo lo tengo preferido. Y los clásicos, yo me noto usando los clásicos, estoy mintiendo a los chicos sin necesidad ninguna, con cosas que no, en el parque, quiero recorrer, me voy, me voy, yo me voy, me voy, camino para la puerta como me voy, me voy a subir al coche, me voy, ustedes se quedan ahí. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Es una mentira que el chico le pasa mal, pero bueno, es que lo utiliza porque te hace falta. Cuento hasta cinco. ¿Qué estás haciendo con tantos chicos? Uno, dos, yo me veo así y digo, estoy haciendo algo. Esto se lo piso a mi madre una vez, esto es cierto, me acabo de acordar ahora en Temble, que hemos hablado de Temble. Mi hermano como que tuvo una época de niña, kleptómana. Sí. ¿Sabes? Estaba en momentos que, pero con tonterías, ¿no? A lo mejor no es un garbanzo, da, y se lo da. Entonces mi madre, para quitárselo, habló con un policía que había ahí. Y llegó el policía. Amenazó. No, lo esposaron. Esposaron al chico. A un niño, ¿sabes? Y mi hermano llorando, y mi madre está para la cárcel. Chacho, Chacho, Chacho. Chacho, Fátima. Mentiras de padres que eso es... Sí, sí, no, mi hermano ahí, bueno, se le quitó. ¿Cómo para no quitárselo? Se le quitó todo y está en un manicomio tranquilito ahí. A ver, en tercer grado ahora, tú no puedes darle. Sí, sí, es verdad, sí, sí, esas exageraciones. Mi padre era muy llodoso, tío. Mi padre era muy llodoso, mi padre era muy llodoso. Era y es, a lo mejor. No, mi padre decía... Decía, como yo te huelo a porro. Como yo te huelo a porro, voy al risco y me tiro. Dice, Chacho, yo no me voy a comer un porro, que mi padre se va para el risco. Fue a amar y se tira allí. O sea, que mi madre... Esas exageraciones de... Sí, sí. Me prefiero tirarme. ¿Cómo iba a verte yo porro? Mi madre sospechaba... Tira el risco. ¿Oíste? Y yo, los porros pasando, y yo echándome colonia. Los porros pasando. Sí, yo qué sé, allí en el charco, pues... Los porros caminan y pasan por la gente tuya. Si los porros están pasando, estás fumado tú. La gente fumando porros a los míos y yo con colonia, con brume. Ya, ya si mi padre va a la porro y se va a tener... Mi madre sospechaba que yo fumaba porros, pero no sabía lo que era. Entonces me traía cosas aleatorias. Sí, a lo mejor venía con él y decía, esto es un porro. Te lo juro. Probamos suerte. Y quien decía por ahí, no estés nifando porros, también decía. Sí, pinchándote porros. Mi abuela me llegó a decir, tú no te has cuidado con la droga, que se empieza por los coques y se termina con un porro. Se empieza por... Te lo juro, te lo juro. Es que antes las cosas eran diferentes. Y un día le dije, abuela, igual tú no lo tienes, claro. Y me dijo, ¿y tú qué sabes? Y me dijo, antes que te mueras. O sea, la versión de tu padre, pero más me dijo, antes de que toques la droga, que te mueras. Y yo dije, no. Desde el cariño, abuela. Sí, sí. Pero me estás hablando de sus drogas. Sí, sí. En plan, que la tenía guardada en casa. No me toques la hoja. Claro, es que el fallo de mi padre fue ese, que me amenazó tanto con los porros, que yo me pase ya las drogas que nos líen. Y yo, esto no me lo huele. Qué bonito mensaje. Si se drogan, que no huele. Ay, no lo hacía para robarme yo, sino para salvar a mi madre. Qué buena persona. Quique, Joaquín Sabina dijo en una canción... Mira, mira, viene el pelo. Parece que lo trajiste del cielo. De loco. Sabina dijo en una canción, miente como mienten todos los boleros. Pero en otra canción dijo también, es mentira que mientan los boleros. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdad y cuál es mentira? ¿De qué va Sabina? Bueno, todos sabemos de qué va Sabina. Pero, bueno, haciendo un alarde de ingenio y de doble sentido, creo que en la primera afirmación habla de la música y en la segunda habla de los encargados de las boleras. O de los que limpian los zapatos, que se llaman boleros. Exactamente. Entonces, una está hablando de la música, de los boleros, mienten como mienten los boleros. Y la otra dice, los boleros nunca mienten. Porque tú tiras los bolos y eso es una máquina. Que claramente los que tú tiras no se van para abajo. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Te la mandaste. Un aplauso. Muy bravo. Dale que oscurece. Bravo. No esperaba. Cortita, inteligente. Inteligente. Respondida, muy bien. Lo que soy yo, cortito, inteligente. Y al pie. Y al pie. Daniel Calero. Cuéntame, Alon Gómez. Todos sabemos que Pinocchio le crecía la nariz cuando decía mentiras. Pero teniendo en cuenta que era de madera, ¿este crecimiento anormal es una patología médica o evanística? Jódete. Hombre. Te diré que era algo industrial. Ya está. Gracias, Daniel Calero. Era algo industrial. Era algo industrial. Porque el Pinocchio, no se ha contado, no se ha contado. Pinocchio, ¿sabes que Pinocchio dejó de ir al colegio? La oscura. En el cuento. Ah, sí, sí. Deja de ir. Va a ser muy bien. Y él, en realidad, lo que va es hacer un ciclo formativo de carpintería. Y dice, cuidado, si yo miento, esto crece. Tengo la materia prima. Infinita, claro. Infinita. Claro, o sea. Y pego a hacer fósforo, caja de fósforo. Y, bueno, Pinocchio está... El día que lo hicieron humanos, Pinocchio fue a intentar que lo volviesen otra vez de madera. Es lo que tengo que decir al respecto porque... No, no, está bien. Yo, tú, y además, está comprobado. O sea, está comprobado. A ver. Sí, a ver. Yo le voy a hablar. Venga, porque cuento cinco y me voy. Venga. Está bien, está bien. No, no, no. Estamos, sorprendentemente, están respondiendo muy bien. Está muy bien. Salvo, Darío. No, pero a ver, sí, es verdad. Pero espérate un momento. Esto es una chorrada, lo que está diciendo es una chorrada. No. No. Está faltón esta temporada, Darío. Va a ser un niño bueno. Tú dices que Pinocchio estudió un FP de carpintería. Sí. Y que él... Y autodidacta. Ah, que él... Con un vídeo de YouTube, ¿no? Exactamente. De vídeo de carajito latino, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo sería el...? ¿El qué? El videotutorial del latino... Hoy les vamos a enseñar a hacer fósforos o cerillas. ¿Cómo se dio cuenta Pinocho de que él se podía encender? Cuidado. No, lo quiero decir... Muy bien, que está muy bien. No, lo quiero decir con... El que te pongo a hacer el público está flojo. No, no, espera, a ver que me... Que me lo quiero rebatir, espera, espera. Lo que quiero rebatir es que, digo, no tiene necesidad de él... Él, si le crece la nariz y se la tiene que cortar, es un acto de automutilación. Mutulación, le puedo decir. Sí, yo también, qué problema. Sí, pero si sabe que le va a volver a crecer, ¿no, tío? ¿Eso se sabe? Sí, porque él lo sabía. En el cuento nunca se la cortó. Es decir, a lo mejor tenía un máximo eso. Claro. Y aparte de eso, tú puedes plantar... Nosotros estamos ahora analizando Pinocho. Sí, es verdad. Eso ni es ni eso. Es verdad, es verdad. Déjalo estar, déjalo estar. Se nos fue. Quique, ¿cuál es la mentira más gorda que han intentado colarte? Y la más grande que has intentado colar tú también. La mentira, tú. Pero la pregunta viene con el músculo que viene. No, la pregunta es la que es. Una vez una me dijo que era la más grande que había visto. Y eso no puede ser. Bueno, además tiene una vida dura. ¿O no ha visto Mundo? ¿O ha visto una nada más? No, pero es decir, había dos opciones. Que fuera la primera. Que me refiero, por supuesto, a mi casa. No, la mentira más gorda que me han colado a mí. Joder. O la que más es la que tú has metido también. Hombre, yo he colado algunas. Yo he colado algunas, ¿eh? Mentiras, joder. Yo he tirado bastantes mentiras para adelante. Pero claro, estoy intentando buscar algunas que fueran productivas. Porque he tirado mentiras por tirarlas. ¿Quieres pensarlo? Ah, no, 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 espera. Tengo una figura. Guau, guau. No sé si puedo contarla. Es que estaba muy cruel. Estaba muy cruel. Un día estaba en una discoteca ligando con una amiga y la cosa iba mal. Era muy mal. No le estaba interesando mucho el rol. Y yo no sé cuánto hicieron. En mi vida. Y yo digo, la amiga se me estaba yendo. Se me estaba cayendo la conversación. Debe saber cuál es, ¿no? Trabajo de dinero. Y yo digo, lo apuesto todo. Es que eso es muy bueno. ¿Vas a contar? Lo voy a contar, me da igual. Digo, la toma por el cielo. Tiro para adelante. Digo, bueno, tú sabes que yo soy maestro de educación física. No me creo que voy a contar esto en televisión. Que hasta ahí es verdad. Y empiezo a hacerme el emocionado. Digo, voy a tocar el corazón. Para que vaya a decir, se deja tocar el resto. Digo, ya, yo lo que pasa es que tuve que dejarlo. Y se me empieza a ocurrir una historia en la cabeza. Una fantasía. Digo, estaba dando clase. Y había un niñito. Brian, 10 años. Es que esto es verdad, lo peor que es verdad. Que le dije, chico, hoy toca a usted de cupe. Sigue 12 minutos corriendo y tal. Y yo no sabía que el niño padecía del corazón. Y falleció en mi brazo. ¿Qué dice, tío? Y entró la tía. Y así, no me digas eso, ¿y tal? Y se lo dice. ¡Hermano, y trá! Por Brian. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Lo que pasa es que esa fue la misma que me dijo que es la más grande que había hecho. Una por otra. Diciendo, me la colaste, a mí te la colaste. Joder, que es genial, tío. Es que la pregunta era exactamente eso. Una por otra. Sí, sí. La que tú has metido, la que tú has metido. Y es la misma pregunta para los tres, así que voy a ir pensando. Darío, la mentira más gorda que te han colado y la que has colado tú. Eso está en verdad, tío. Qué va, al lado de esto ya está. Yo qué sé, ya está. Es real el queso, tío. Esto lo puso en la laguna, hermano. Chío estaba. Chayo, tío. Chiquita armada. Bueno. A ver, mentira. Murió. Ah, el otro. No puedo olvidar. Hasta yo lo recuerdo aquí. No te vayas. No te vayas. Joder. Qué locura, mi madre de Dios. Yo estaba recordando. Yo tengo la, contaba, de regreso de un viaje que hice en México, que estuve en México, no sé si lo conté ya en un programa o lo voy a contar, no me acuerdo ya, que era que tuve que cruzar la frontera con Estados Unidos y entonces estaba yo bastante cojonado. Entonces me sirvió de experiencia venir de vuelta porque enfrentarte a una frontera. Sí, tú contaste. Eso es. Lo vas a contar. No, sí, vos lo contaré, no sabes. Total que en la vuelta de ese viaje venía y yo venía de México y traía recuerdos para la familia y tal, venía en la maleta y en el test te preguntan, en el test de entrada de aquí te preguntan, que es más normalito que el que tienen los americanos y preguntaban cosas chorras, cosas chorras. Trae comida, algo de comer, al parecer porque puede viajar algo de enfermedad cuando trae algo de comida. No, yo sí traía rollo. Digo, no, no pasa nada, eso no te van a mirar la maleta, no la miran. Ah, porque yo había bajado en Madrid, el control migratorio está en Madrid. Pero la maleta viajaba directo a Tenerife. Digo, a mí con esta no me tranca. Y entonces llego a Tenerife y allí en los rodeos y la maleta, la mía no sale, la mía no sale. Digo, no, la mía no sale. ¿Qué pasó aquí? Dice, no, no, es que usted viene en vuelo internacional, la maleta sale por allá. Digo, ah, era yo solo el que salía. ¿Y con qué? Al lado, guardia civil. Digo, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Voy para allí, tal, vamos, llega el norte. ¿Qué tal caballero? ¿De dónde viene? Yo vengo de Madrid. No, pero internacional, sí, verdad, vengo de México. Ah, vale. Trae algo de comer. Dentro de los rollos, se centró en eso el norte. Trae algo de comer. Digo, mmm, no. Digo, esta gente no ha abierto una maleta en los rodeos, en la vida. Dice, pase por aquí conmigo. Digo, ¿qué necesidad tienes tú? A las cinco de la tarde voy a estar con estas llorradas. Voy para allí, vamos, bueno, vamos. Y yo diciendo, ostras, espérate, a ver, haciendo, recapitulando. Digo, yo, golosinas, soy chuchería, comida, unos dulces típicos de allí y tal. Y una bolsa de, hacen carne, venden carne. O sea, llevaba comida. Sí, llevaba comida, llevaba carne, llevaba, no, llevaba tequila y tal. Y llevaba una carne deshidratada. Venden carne como carne mechada o deshidratada. Bueno, una bolsita tal, que eso es típico de allí. Y yo digo, no, no, abre aquí, va. El caballero era un caballero así, grandito, fuertito, va. Abre la maleta, reviso usted, saco yo. Le digo, mira, la ropa, tal, tal, empieza a aparecer comida, 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 comida. Y digo, qué problema hay. Pero tú estabas hace todo el rato. Abre la pido el tío y me meten los rodeos. ¿Qué problema hay? Y me veo la cara del guay. Puede ser un chico muy bueno o un psico killer. Saca de cara de los dos extremos. Llega el nota y me dice. Es muy rápido, es una chorrada. Pero es que me diga el nota y dice, papá, me dice, caballero. Digo, ¿qué pasó? Dice, le pregunté antes de tal, que si usted traía comida. Digo, sí. Dice, ¿y esto? ¿Y esto? Le digo al notar, digo... Digo, eso. Eso es comida. Ah, claro. Se lo digo, claro. Claro, eso es comida por un hombre. Eso es comida por un hombre. Se nota, no le queda así, dice. Ay, tío. Tienes razón, cierra la manita. Vamos. Y Dani, ¿tú? Eres un golfo, eres un golfo. Después de lo que contó Kikeya. Lo de la... No, porque ni él sabía que iba a contar eso. Hombre, mentira. Dentro de mentir, entra el ruido del fingimiento. Hombre, claro. ¿Cuántas veces? Yo te digo. Los he sufrido. Evidentemente, todos hemos sufrido. Pero... Pero no lo sabemos. Pero no lo sabemos. Y un día salí a bailar con unos amigos. Mis amigos se marcharon y coincidí con una chica que yo conocí y una amiga suya. Y hablando... Y hablando con la chica, estoy hablando con la chica y de repente hice así. Y yo le di un golfo y dice a la chica, ay, ¿me diste? Digo, ¿estás bien? Y me dice, sí, no, es que me acabo de operar. Y... Ayú, te estaba haciendo un Kike. Claro, no, no, entonces ya yo dije, así aparezcan mis amigos, aquí me quedo ya y me empadrono ya aquí al lado de esta chica. Y una cosa muy prudente, nos dimos los teléfonos, tal, no sé qué. Y pasaron los días y un día fuimos al cine, todavía fuimos a cenar, tal, no sé qué. Y yo dije, tiene que tocar, o sea, ya cuatro o cinco días ya aquí hablando, aquí y hablando. Yo no tengo palabras para hablar más contigo. Y me dijo la chica, ¿quieres venir a mi casa? Vamos. Y subimos y estábamos haciendo las cosas de... ¡Qué mal! Estábamos haciendo las cosas propias del amor. Y en medio de los dos besos y todas estas cosas y tal, no sé qué, yo digo que la chica, en vez del fingimiento, decía, ¡no! Te lo juro. Pero muy canario, ¿no? Sí, no, no. Y de repente cuando fuimos ya a lo que es... El tal. El tal. Y dice, otra vez, ¡no! Claro, o sea, yo dije, tú imaginas, esta cosa que tú estás metido físicamente, estás en una cosa, pero mentalmente estás en otra. Y estás diciendo... Y yo decía, estás diciendo ño. Y sin perder la cara, ¿sabes? De la costumbre. Y ella, ¡ño! Y más, la cabeza me dice, pero estás diciendo ño, pero estás diciendo ño, pero cómo vas a estar diciendo ño, que no puedes estar diciendo... Claro, a la siguiente que dijo, ¡ños! Yo pensé, estás enfrente de un cartel de hiperdino. Jurado, ¿eh? Y me dio tal ataque de risa, yo solo con mi tontería. Que cogí las cosas y me fui para el baño muerto y... Pero no me fui riéndome de ella para no dejarla... No, ¿qué hice? Mentí. ¡Ay! ¿Qué pasó? Un tirón. Y dijo ella, ¡ño! Y dije, ella tiene ño para todo. Y me metí, tú imagínate, en el baño, tapándome así con ropa. Laura la ño. Para no reírme, para no reírme. Y después se lo cuento a un amigo. Y me dice una amiga, no sería tan guapa si tú desaprovechaste esa. Pues esa noche salimos y de repente estamos allí, mi amigo y yo tomando... Y me dice, mira la piba que acaba de entrar. ¡Qué guapa! Y yo me giré y le dije, ¿te lo digo en una palabra? Dice el cuadro, digo, ño. Dice, no puede ser, digo, ahí tienes un cartel de hiperdino. Y esa es mi gran mentira. Muy bien. Un aplauso para Calero. Dos. Cuidadito. Tienes que separarlas. Ah, las tengo que separar, vale. Claro, claro. Tú me has dado dos, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a jugar un jueguito contigo, si te parece, Dani. Dime las reglas primero. Ahora te las cuento. Vamos primero con la entradilla del comodín. Vamos para allá. Vale, pues yo no me fío. Sí, sí, el comodín. Vamos para allá. Ah, tienes burro. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, me metí el burro. Claro, no, mentira. Es que antes, claro, no sabía que este programa teníamos burro. Antes vamos a hacer un burro que es que Darío... Era mentira, ¿no? Como dije. Que Darío... Eh, bien, capaz te lo veis. Toma. No, yo pensé que, como hemos hablado tanto, digo, se nos fue el tiempo. Sí, no, 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 perdón. Fue el fallo mío. Darío atesora noticias de estos hombres que leen el periódico por detrás en el bar. Darío, ¿qué trajiste hoy? Mira, una noticia. Claro, porque mira, dentro de las mentiras, los fallos y las equivocaciones se consideran también una mentira. Una mentira involuntaria, podríamos decir. En este caso, o por falta un poquito también de que te espavile un fijo, ¿no? En este caso, mira... ¿Estás hablando de mí? No, 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 por esto dice... Un hombre herido de carácter moderado tras ser golpeado por una ola y caer al mar en el Teide, Tenerife. Una chiquita ola. Ah, vale. Es que, claro, yo pensé, digo, ¿de quién es el fallo? ¿Del tipo que estaba en el Teide y acabó en el mar? ¿O del periodista? O de la ola por ir hasta ahí arriba. Claro, fue el periodista, ¿no? Los hechos se produjeron en la tarde del miércoles. Un hombre de 50 años y origen ruso ha resultado herido a carácter moderado después de ser golpeado por una ola y caer al mar, según informó el Centro Coordinador de Emergencias. Los hechos se produjeron en la tarde del miércoles en el citado lugar y allí está tal. Y al final de la noticia es donde uno cae, que dice, por su parte, la gente de la policía local de Santiago del Teide. Ah, Santiago del Teide. Está baja. Claro, pero cuando te lo vas leyendo vas diciendo tú, ¿qué pasó? ¿A qué? Tú pensaste. ¿Cómo llegó activo ahí? ¿El calentamiento global? O como diría una colega, ño, ño, también, ño. Sí, que está enriscada. No hay mucho más que tal. No hay mucho más, no hay mucho más, pero claro. Pero claro. Este tamaño acaba con el mundo, ¿no? Se la mandaron, se la mandaron. Pues si era ruso tampoco... Aguanta, aguanta. O sea, te aguanta. Viste los vídeos de los rusos. De hecho, no me extrañaría que el ruso estuviese desafiando a la ola. Ver la ola venir y él así. ¿Qué pasó? Una onda expansiva. Ahora sí. Ahora sí. Ahora por el comodín. Vamos por dos. Bueno, después de esta noticia hubiera sido preferible saltarse. Sí, realmente. Es la más floja que has traído. Sí, claro. Pero bueno, es real. Lo pusieron en periodo. Claro. Ahora sí, vamos a jugar al comodín. A ver si salvamos esto. El comodín. Ahora sí. ¡Qué divertido! No, no, por compasión no, por compasión no. Sí, bueno, un millito. Y está flojo, está flojo. Un millito sí. Un millito sí. Dani, vamos a jugar contigo a una tontería. Esta sección es un poco por la cara, ¿vale? Vale. Vamos a intentar, como tú presentas un programa, un concurso. Sí. ¿No? Vamos a intentar que adivines nombres de concurso. Sí. Con mímica. Vale. Empieza aquí, que tú lo tienes. Yo no estoy creando. Vamos para allá. Pero una cosa, ¿concurso? ¿Hacemos equipo? ¿Concurso o juego? ¿Quieres hacer equipo? Vamos a hacer equipo. Dos para dos. Venga. Pero eso no lo habíamos hablado, Darío. No importa. Está guapo. Está guapo. El programa es orgánico. ¿Por qué no hay más reglas en el programa? Pero porque me parece que es más divertido el que juguemos todos. Pero entonces que uno le... O uno... ¿Lo hacíamos como la otra vez? Venga, vale. Bueno, pues empieza aquí, que de todas formas es igual, ¿no? No, Quique, tú dile un concurso a Quique, Quique... ¿Yo con quién voy? Con Darío. Ah, vale. No se manda Darío. Bueno, va, va, va. Si mando yo, lo tengo claro. ¿Quiénes son los equipos, Darío? Porque tú eres el presidente de aquí. ¿Cómo hicimos con el programa del cine? ¿Vieras, Víctor? Es que no lo habíamos hablado. Él y yo contra ustedes dos. Eso es. ¿Para qué somos dos reuniones? ¿Tú tienes algo que decirle? ¿Tienes una que tal? Dísela él y yo... Y adivino yo. Venga, entonces... O tú diles una él y adivina Dani. Vale, entonces los equipos son Arón y Daniel y tú y yo. Eso es. Encima me pones a mí un equipo. Contra, es una cosa bonita. Te quiero. Venga, la tengo aquí. A ver si entienden bien. Vale. Esa adivino yo. Vale, está fácil, está fácil. Bueno, vamos a empezar ahí. ¿Minuto? Un minuto. Yo lo tengo aquí, espérate. Tengo el caso. Ya. Vale. Dos palabras. Dinero. Segunda palabra. No. Dinero no. Cash no. Carta. 30 segundos, además. Salgó el dinero. A jugar al precio justo. Ah. Fácil no era. Al tres palabras. No, pues con Darío no es fácil. ¿Qué quiere? Hacer mímico o adivinar. Adivina. 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 Bueno, pues... Quique. Dime a mí una... Dime a mí un concurso. Venga. A la oiga. Estoy nervioso. A la oiga. Va. Se oye, se oye, se oye. Venga, va. ¿Tiene el tiempo? Preparados, listos, ya. Pasa palabra. Oye, era muy fácil. Entra, Quique. Esta pasa palabra o... O fama a bailar. O fama a bailar. O fama a bailar. Es así. Venga, dile tú una, Darío. Dime una. A la vez. Para que no digas... Ya, tiempo. Con esto ganamos. 30 segundos. Sí. 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 No dicen nada, ¿no? Ni cinco. Gallina. Pollo. Que lo haga más. Gallo. Paloma. Gavilán. Lleva 15 días ya. Son 31. El parchí. La hoca. La hoca. El juego de la hoca. 49, ¿eh? Justo. Uy. Bien, papá. La hoca es cuellito, más cuellito, cabrón. Bueno, ¿quién me dice? A ver, toca a mí. Más cuellito. Más cuellito. Más cuellito. A ver, dime. Hemos aceptado todo, ¿no? Sí, estamos bien. Está en la última reunión de ese empate. Guau, venga, vale. Reparado. Listo, ya. Cinco palabritas. Pensar. Yo. Si lo sé, no vengo. ¡Ah! Yo, o sea, era difícil, ¿eh? Era difícil. Te hiciste muy bien, ¿eh? Si lo sé, yo no. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, muy bien. Nosotros estamos creciendo más repensados. No, pero, ¿y tú? Eh, sí. Venga, sí. Venga, dísela aquí que... Tú también juegas. Es que tú no te la sabes, venga. Ah, vale. Tú no te la sabes, que empatamos. Venga, vámonos, vámonos. Tiempo. No digas sin apretar. Ah, bueno, sí, bueno, dilo. Vale. Tres palabras. Primera palabra. Pien, saber y ganar. ¡Ah! Listo, ¿no? Bomba, sí. Está buenísimo. Te va empatada, te va empatada. Venga, pues, perfecto. Ahora vamos a jugarnos los garbanzos que hemos ganado. Ah, vale. Un poquito es yo. En el ¿Qué te juegas? Que es la última sección del programa. ¿Qué te juegas? Vamos para adelante. Venga. Producción. Yo leo el enunciado, leo el enunciado a la pregunta y apostamos antes de las opciones, ¿vale? Vale. Dice así. Hay mentiras universales que damos por hecho. ¿Cuál de las siguientes mentiras no es cierta? Quiero decir, ¿cuál de las siguientes mentiras universales me la inventé yo? Es decir, que también es mentira, pero no... Sí. ¿Sabes? Yo tengo la misma pregunta. Sí, sí. Tres mentiras universales que están contrastadas y una que te inventaste tú. Tres típicas cosas que todo el mundo piensa que son verdad, pero son mentiras. Vale. Pensamos lo mismo, hice la misma pregunta. ¿Sí? Sí. Pero bueno, a ver si no con chiste. Abuesto, Dani, eres tu mano. Abuesto tú. Súper preparado, Quique. Abuesto tres. Tres. Chiquito tranche. Darío, tres. Voy. Como ya hemos coincidido, vete pensando en la otra. A. La gran muralla china no se ve desde el espacio. B. Los cascos de los vikingos no tienen cuernos. Vivimos en la misma página. Sí. No hay que hacer pis cuando te pica un agua viva. O sea, no hay que hacer pis. Ustedes puedes hacer pis, pero no en la... Sí, no, si no. La vejiga se te revienta. Y has dos problemas. Tu pie no mide lo mismo que tu antebrazo. Tú te has... Yo no puedo jugar. No puedo jugar porque te la sabes. No sería honesto. Claro, porque hicimos la misma data. Claro, y la que tú te inventaste es... La que tú te inventaste es la de tal... La de los vikingos. ¿Vikingos? Tú te inventaste la de la muralla china. Tú dices que la muralla china sí se ve desde el espacio. Sí, es la que tú te inventaste. Pero estarías diciendo que sí se ve desde el espacio. La muralla china no se ve. Razona... Estarías diciendo que sí se ve. Esa es. Pero todas son... Todas son mentiras universales. ¿Eso son mentiras universales? ¿Todas son mentiras universales? Sí, la respuesta correcta era que todas son mentiras universales. Pero eso es... ¿Y dónde está la opción? ¿Y qué opción? ¿Y qué opción? ¿Pero y qué opción? El programa de la mentira. ¿Pero y qué opción es esto? Es la única vez que lo he hecho. ¿Sabes lo de todas son correctas? No, eso no se puede hacer. Es el programa de la mentira. Me lo podía permitir este programa. Sí, te lo permitiste, pero no sabiendo que a mí siempre falleció un niño. De verdad que no es sensible. Dani, me toca a mí. Chiquito Tran, ¿qué pregunta va a tocar hoy? Bueno. ¿Estás pensando en una? No, no. Bueno, deja ver. Voy. Bye. ¿No apuestan? No, no, primero renuncié. ¿Es la pregunta? Ah, renuncié al primero. El presentador del concurso. Según la mayoría de expertos en psicología infantil, ¿sobre qué edad empiezan a mentir los niños? Vale. Todo. Cuatro. 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 Toda tu fortuna. Cuatro de la vez. Venga. Opciones. Opciones. A, dos años. B, tres años. C, cuatro años. D, la muralla china. D, desde que nacen los muy... Son dos. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Desde que nacen. A mentir. La chica mía a los dos, el chico mía a los tres. Claro, falta un matiz, falta un matiz, falta un matiz. ¿Un cuadro? ¿Conscientemente o innatamente? Bueno, la mentira es consciente. Cuando tú mientes, eres consciente de que estás mintiendo. Estamos hablando de que somos conscientes. Exactamente. Vale, entonces, desde que nacen... Tú no dices cuando no lloras falsamente. Claro, porque es decir, hay una mentira innata. Que es desde que son bebés. Y después va a haber una mentira. Que ellos ya son conscientes de que están mintiendo. Que es a los tres años. Pero soy yo, mano. Sí, es mano. Pero estoy dando la respuesta. ¿Qué quieres, gilipollas? Dos. Dos y tres años. Haces doble opción. Hoy estamos festejados. La chica mía a los dos y el chico mía a los tres. Eso no vale. No hay diferencia por sexo ni por tal. Dos. Tú vas con tres, ¿no? Dos. ¿Tú tres? Yo digo tres. Es decir, conscientemente que ya ellos en su mente... No, te he desarrollado la respuesta. Dos, tres, tres. Vale, punto. Ya está. Se entiende, ya lo digo. Tú me estás pidiendo a mí que no desarrolle una cosa. ¿Has explicado tres veces? Hoy ya has hablado tú más que yo. Analízalo. Eso puede ser. No, ha hablado Daniel más que tú. No, también es verdad. Bueno, dos, tres, cuatro. Venga. Por poner, porque yo no tengo idea. Daniel Caldero. La muralla y el chino. No, dos años. El chico mío. Bravo, aplauso. Aplauso. Te pintaron la carita. ¿Dónde miraste eso? ¿Eh? El presupuesto de esta temporada. Eso no está contrastado. Sí, sí, está contrastado. Voy con la mía, aunque sea... Ay, Dios, lo mezcle. ¿Vas a hacerla para adelante? Voy a hacerla para adelante. Igual no nombro la... Hay una repetida nada más. La otra, tú estás de repente que te la sabes. Un niño de cojo dos años mentiendo. ¿Cuál de las siguientes mentiras no es mentira? ¿Cuál de las siguientes mentiras no es mentira? Apuesten. Venga. No tengo nada. ¿Te dieras un prestamento? Es guap, venga. Ah, de ver. ¿Te hago un viso donde agarrar? Siete. Siete. ¿Un garbiso? Estás poniendo arriba, ¿sabes? Venga, cuatro, cuatro. Venga. ¿Cuánto está? Cuatro. A Walt Disney lo llaman el contiqui. Está congelado. Bueno, tú me entiendes. Tú me entiendes. Está congelado. O sea, la esencia es que era congelado. Ah, quisiste el chistito tú porque quisiste hacer chistito. ¿Cuál de esas mentiras... O sea, yo no entiendo... ¿Cuál no es mentira? ¿Cuál de las siguientes mentiras no es mentira? O sea, ¿cuál es verdad? ¿Cuál es verdad? Ustedes, esta es parte de la dificultad de la pregunta. Vale, ya. ¿Cuál es verdad? No, no sé. ¿Cuál de las siguientes mentiras no es mentira? Venga. ¿Cuál de las siguientes mentiras no es mentira? Chaplin perdió un concurso de imitadores de Chaplin. Lo ganó el charló del Carnaval de Santa Cruz. Pero que no me das chiste. Vale. Tío, pero es que me da coraje. Me despista. Sí. Van Gogh no se arrancó la oreja. Y después se separó del grupo de música. Él quiere un tolete, tío. Él quiere un tolete, hermano. Y, D, a Newton no le cayó una manzana en la cabeza. Sin chiste. ¿A por qué no tenía ninguno ahí? No, porque me lo acabo de inventar. No, venga. Sí, a ver. No, es que dudo en algunas, ¿eh? No tiene ni idea. ¿Cómo que dudo en algunas? No, no, sí, 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 sí. Porque creo que en la que Van Gogh no se arrancó la oreja, sino que la perdió. En plan, se levantó y dijo, hostia. No. ¿Qué hice anoche? No, pero ¿qué hice anoche? Yo creo que Van Gogh no se arrancó la oreja. Yo, a ver, Walt Disney no está congelado. Eso es un bulo tradicional, ¿no? Lo de Newton, sí lo leí, que había una teoría, pero era una teoría de lo de la manzana. Van Gogh, no sé si la oreja se la cortó. Ah, pero hay que ver con la que es verdad. ¿Pique, estás en el programa o está tu radio? ¿Estás teniendo de vuelta a lo de Brian? Que tú te expliques. Sí, llevo mucho año. Pero a mí, dándole vuelta, no se me van a caer. No se me van. Ah, la que es verdad. ¿Cuál de estas no es mentira? Vale, la que es verdad es que a Newton no le cayó una manzana a la cabeza. ¿Era Van Gogh ahí, la del medio? Chaplin. Ah, Chaplin, sí. Bueno, se ha dicho siempre que perdió un concurso de imitaciones, pero no sé si es el típico bulo como el de Walt Disney. Voy a decir la de... ¿Arrancó la oreja, dijiste? Arrancó. ¿Ahí está el matiz? No. Ah, da igual. Si se la cortó o se la arrancó, no te importa. Es que la pregunta está mal enfocada. Vamos, voy a decir... ¿Tú dices Newton? ¿Tú dices? Es que si es la de Newton te arrebiento, porque yo lo leí. Eh, Chaplin. ¿Y tú dices? ¿Puedo repetir respuesta? Di una, Daniel, para tirar para adelante ya con esa pregunta que no tiene sentido. No. La de Newton. Y la respuesta, que no es mentira, por lo tanto es real, Chaplin perdió un concurso de imitadores de Chaplin. ¡Guau! Igual que le pasó... Igual que le pasó a Julio Iglesias. ¿Te acuerdas que hubo un anuncio de Julio Iglesias? Sí, el anuncio del reloj. La pregunta está mal planteada. Está guapísima. Lo entendieron todos aquí, menos tú. Mira cómo se hace una pregunta. Mira. Venga, dale. Vamos a ver, chiquito, tránsito. Es forrado. Dos semanas preparando esta pregunta. Escucha, escucha. La primera que la lea. Winnie Houston, nuestra querida Winnie Houston, fue de cáncer, está con Brian en el cielo. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Hizo famosa la canción I will always love you. Ay, 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 es Katy Perry. Esa de los bambones, ¿no? I will always love you. En dos. Momento Katy Perry. We love you, love you. Ya, sí. Pero, casualmente, era mentira que fuera de ella. No era suya la canción. Correcto. Daniel le juntó bastante ducho en música. Continúa, por favor. Pero ella no componía, no tampoco. Continúa, por favor. Sin embargo, o sea, ¿de quién es originalmente esta canción? El sin embargo ese te lo metiste ahí por meterlo, ¿no? Vamos, venga. ¿Cómo estás tú? Cuatro, venga, cuatro. Venga. Qué poderoso. Cuatro. A. ¿Quién la convocó, no? De quién es originalmente la canción, que también es una cantante, es una intérprete. Es decir, no es que es un cantautor que un tío que la escribió para ella, sino que era de otra cantante, pero la hizo famosa Winnie Youth. Todos lo tenemos claro. Tú lo estás explicando por vicio. No, porque como Darío las expone tan mal. Ah, vale, vale, vale. Venga, va. A. Dona Summer. Dona. Dona Verano. Un loba. Dos. Aretha Franklin. Aretha Franklin. De los Franklin. Dona Verano es una buena campaña para Dorada. Dona Verano. Nosotros tenemos mucho verano y entonces, en plan, Dorada. No, no, para los irlandeses. Tres. Aretha Franklin, la segunda. Aretha Franklin, la segunda. Tres. Dolly Parton. ¿Quién? Dolly Parton. ¿Quién es Dolly Parton? Dolly Parton es una matrona. Un cabrón de la matrona. ¿Para qué pregunta? ¿Para qué pregunta? No lo enredes, no lo enredes. O de las Canarias. Yo voy a decir... We love, we love you. Voy a decir Dolly Parton. Dolly Parton. Dolly Parton. Y la respuesta correcta es... Dolly Parton. Muy bien. Con nadie. Que nadie pierde. En la prueba más clara, Kike, siento decírtelo. Que la pregunta tuya no es una mierda. La supimos todos. No, 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 Daniel. No. Escúchame una cosa. Tú enfocas la vida desde la maldad. Y yo desde la bondad. Yo hago una pregunta para que asienten todo y se vayan contentos para su casa. Ahora eres el profesor. Ahora eres el profesor que dice... Lo voy a poner fácil. No me recuerdas de profesor, Daniel. No quiero recorrer. Bueno, Daniel. Hasta aquí llegamos. Lo que pasa es que... Vamos a hacer un cambio de tasa. Si nos firmas y nos dedicas a esta... Sí, hombre. Porque al final de temporada vamos a hacer una cosa bonita. Te cambiamos esta por otra. Si tú quieres que... Te la limpiamos y todo. No me digas. Sí, sí. Incluso. ¿Esta la tengo que firmar? Esa la firma y la dedicas, si quieres, incluso. Vale. ¿Y quieres alguna de estas tres? Mira, tú estás guapa, hermano. Esa está guapa. Supe que me hicieras esticos peligrosos. Pero mi hija es fan de pesadillas. Ah, amigo. Pues ahora hablábamos esta. Nos hablábamos preguntando, Darío, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Y te puedes desplayar, si quieres, incluso. Sí. Sí. Bueno, pues hemos aprendido que el invitado de hoy ha participado más que yo, que es un... Un hito. Sí, es un hito. Es un récord. Yo sigo pidiendo un reloj para controlar los tiempos. No sé, para controlar los tiempos. Hemos aprendido... ¿Qué hemos aprendido? Que no hemos aprendido nada. Contra. Realmente, que digas tú, yo, lo que aprendí hoy, ¿no? No hubo nada que yo diga... Para hacer un programa de la mentira, parece que ya no la sabemos todas. No la debemos venir. Es que para eso estamos... Expertos somos. Somos expertos de mentiras, claro. Hombre, yo he aprendido que Darío, trayendo su venir de México, es malísimo. Mira que hay cosas para traer, si se trae carne, dice, cara. La familia esperando, yo qué sé, un poncho. Y dice, no, mira, carne, sí, cara. Y la familia ya. Sí, tú un poquito tranquilo, tú un poquito tranquilo. Hemos aprendido lo de Brian también, que... Tampoco recuerdo. Es una gran historia. Yo no he dicho ni mentiras. ¿Ah? Ah, ¿verdad? ¿Tú tienes una mentira? ¿Sabes qué pasa? Que la conté en otro programa, la de Japón. Cuéntala, cuéntala. Pero es que ya la conté. ¿Cuál era? Ah, la de NASA. Claro. Pero es buenísima, cuéntala rápida, cuéntala. Bueno, para el público. Es que en Japón fui a un museo y me compré una camisa que ponía NASA. O sea, como se fue oficial, ¿no? Y entonces ahí en el hotel, para fumar tenías que ir a... Porque ahí está prohibido, pero había unas zonas habilitadas, es un sitio muy chiquitito. Entonces estaba ahí, lleno de un cigarro, y había una señora japonesa de las alturas de ellos, ¿no? Se me miraba así. ¿Por los chicos? Sí, claro, sí. Por los chicos. Son hobbits, ¿no? Y entonces me miraba así. Claro, de repente vi un hombre enorme, así, con la camisa... Y me miraba la camisa de la NASA y me dijo, en inglés, dice, you're a astronaut. Y le dije, mira, sí, estoy en Japón. Y le dije, sí. Es más, saltando y llego. Y entonces la siguiente pregunta fue, ¿y qué opina de la fusión de los motores? Y yo, ¿qué hora es? No eran las dos. Pero tal forma yo tengo que decir que no soy de mentira, en realidad soy muy boca changla, todo lo contrario. No me he ido mejor en la vida. Eres echón. Tú lo sabes, porque yo digo... Muchas cosas. Lo digo todo. La única mentira que yo digo, por ejemplo, si hay que mover un mueble, yo nunca hago fuerza. Eso bueno. Yo pongo en mi vida... Es fingir. Hago así y me quedo tranquilito. Es un fingimiento. Te hago la trinidad, mira, 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 mira. Ah, pero lo hace muy bien que él... Lo hace bien. Sí, ahora me hago mímica, me hago... Está bien. Pero no se mueve el mueble. No, pero son más gente. Ah, más gente. Es absurdo. No, yo te imaginaba solo, digo, voy a mover esto. Y el mueble diciendo, es que eres un porfión. No, no, que no me lo estaba imaginando. Y me estaba imaginando también a la japonesa preguntándole aquí a todo el mundo que tiene la camisa de la NASA. No, no, a ti ya no para. Buscando gente que tiene la camisa de la NASA. ¿Tú eres? La loca de la NASA. Y Dani, ¿te llevas algo de bagaje de este programa? Cultural. Fundamentalmente me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien. Y para eso fue para lo que vine. Ahora me tienes que devolver la visita. Eso te iba a decir. ¿Puedes hacer el programa aquí? Porque tú lo ruedas afuera. Sí. No, pero pueden venir ustedes también. De Zaragoza para allá arriba ahora. Pero eso es una tarde. ¿Podemos ir nosotros para participar? Sí, sí, sí. Yo estaría encantado de que ustedes vengan. Venga. De hecho, no nos cuadró. Bueno, nos llamaron para nada. Sí, para Navidad les llamamos y... A mí no. ¿Verdad que no? Porque tú estabas en el aeropuerto declarando la comida. No, no, contra. Darío, yo a ti no te quiero ver. Encógeme si puedes, no te quiero ver a ti. ¿Pero por qué? Cuestionando todas las preguntas. Mira, Darío. Darío, es que eso te voy a decir. Tú imagínate. No, no, no. 30 segundos. No lo lleves. En la primera fase, que son 30 segundos, ¿no? Y tienes que responder. Tú le dices, tiempo. Y Darío. Vamos a ver. Dani, prometido. Aquí lanzamos... Y esto no es mentira. Lo único que no es mentira de este programa de hoy. Iremos a... ¿Cómo se llama el programa? Bien. La película de los... Ahí estaremos. Gracias por venir. Ha sido un placer y mucha risa. Un aplauso para Darío López, para Quique Pérez, para Daniel Calero, para ustedes. Nos vemos en el siguiente Sota Caballa y Rey. Cerramos. Coga la cartita ahí. Cerramos. ¡Vamos allá! ¡A la próxima! Ahí está la buena. Ahí está la buena. Gracias, Ra. Ahí está la buena.